Durante muchas décadas la valentía y capacidades del soldado mexicano ocultó el déficit de armamento y sistemas de tecnología punta de nuestras fuerzas armadas. Un armamento que en muchos casos urge cambiar. Es por eso que hoy dedicaremos este video muy especial a los 5 sistemas o armamento que más necesita México y su ejército. Gracias por ver el video. México durante décadas sufrió una escasez en el presupuesto de defensa, que unido a malas adquisiciones o doctrinas equivocadas, hace que el ejército de México sufra grandes carencias en la práctica totalidad de las ramas de sus fuerzas armadas. Aunque podríamos hacer un video con 30 cosas, hoy dedicaremos el video a un análisis directo y sencillo a las que para este canal serían las 5 compras de armamento más importantes para México en el futuro, y cuando ceden las condiciones económicas post-COVID-19. 5. Aeronaves de transporte Una de las lecciones que dejó esta pandemia mundial para nuestras fuerzas armadas es la necesidad de aeronaves de carga más capaces o aumentar la cantidad de los que ya disponemos. México es un país grande con un número elevado de población y creemos que es necesario una aeronave de transporte estratégico con mayor capacidad para apoyar en caso de desastre. Unas aeronaves que puedan enviar a zonas de desastre más carga, a mayor distancia y en menos tiempo. Como saben, aeronaves como el A400M se ofrecieron a México, pero como sucedió con otros muchos sistemas o armamento, finalmente el A400M no llegó a México por falta de voluntad política. 4. Arma blindada Este es uno de los temas más polémicos para todos ustedes en el canal. Sabemos que México no tiene enemigos en la zona y que el mayor de los problemas está dentro de nuestras fronteras y que la doctrina mexicana no prioriza en las últimas décadas el uso de tanques. Pero creemos que para un país de las capacidades de México su punta de lanza blindada no puede ser el ERC-90. Aunque el ERC-90 aún puede ser utilizado en muchos cometidos, urge un blindado de más capacidades. Les dejamos a ustedes en la caja de comentarios que digan su favorito. ¿Un 8x8 cazacarros como el Centauro? ¿Un blindado de apoyo a la infantería más moderno? ¿O llegó el momento de recuperar el tanque para el Ejército Mexicano? 3. Fragatas y corbetas El proyecto Pola es uno de los puntos más importantes para la Secretaría de Marina en décadas. Es totalmente necesario que la capacidad y aprendizaje que los astilleros mexicanos lograron con el primero de estos buques, el ARM Benito Juárez, no quede en un proyecto de un único buque. Es necesario completar, si no es posible en su totalidad, en un 75 u 80% los planes iniciales y dotar a la Marina Armada de un mínimo de 4 o 6 buques de este tipo. Como asimismo, respetar la configuración planeada para los buques y no recortar el presupuesto y desarmar los buques y dejar a estos buques sin su principal misil antiaéreo y sin el helicóptero embarcado que busca la Marina, como es el NH-90. Relacionado con las fragatas, también es necesario asignar el presupuesto necesario para más buques de 1.600 toneladas similares a la clase Oaxaca. Como les adelantamos en un anterior video, una construcción que espera a esos fondos para, en palabras de la CEMAR, construir más de estos buques y poder así patrullar zonas y recursos naturales de las costas mexicanas en su totalidad. 2. Sustitución del F5 Los más fieles seguidores del canal conocen ya lo que opinamos la redacción de este canal sobre este tema. Y aunque México no posea enemigos en la región, un país como México no puede dejar la seguridad de los cielos mexicanos a unos pocos casas obsoletos para los que, según nuestro criterio, una actualización sería un parche inútil que evitaría lo que debe ser la verdadera apuesta. Es necesaria la voluntad política para que México adquiera unos casas a la altura del país. Pero dejando los sueños guajiros y volviendo a la realidad, los pasos que conocemos de la FAM sondeando en el mercado son por dos casas ligeros aviones entrenadores, como son el Pampa y el coreano FA-50. Unas adquisiciones que, aunque planeadas alrededor del año 2024, con la recesión económica que espera el país post-COVID, puede retrasarse más allá de esa fecha. 1. Apostar por lo mexicano La historia de la defensa en México, como saben los más fieles del canal, porque les dedicamos innumerables videos, es una historia de proyectos inconclusos, poca paciencia y muy corta inversión. Por dar solo unos pocos ejemplos, tenemos el lanzacohetes múltiple, el misil naval o más cercanos como el Proyecto Pola. Proyectos que en muchos casos no dieron a corto plazo los resultados deseados y que en vez de apostar por su continuidad para a medio-largo plazo lograr un resultado que dejarían a México más cerca de producir su propio armamento e importantes logros como un misil mexicano, se optó por abandonar esos proyectos en un cajón sin lograr apenas ningún avance y con un gasto no recuperable. Los logros en materia de defensa que tienen países de nuestro continente, como Brasil, ¿se lograrían con la mentalidad de pasadas administraciones mexicanas? Seguro que no. Es de extrema prioridad que cuanto antes se apueste por la mente mexicana, pero que se apueste a largo plazo hasta conseguir el objetivo final. Debemos dejar atrás los tiempos en que el científico mexicano veía cómo se le ponían trabas o no encontraban financiación. Hay necesidades para nuestras fuerzas armadas que no se pueden solucionar por medios mexicanos en este momento, como pueden ser, entre otros, los cazas o grandes buques. Este tipo de proyectos llevan décadas de desarrollo en muchos de los casos, por eso hay que adquirirlos fuera de nuestras fronteras. Pero es necesario que pongamos las bases para desarrollar nuestro propio armamento para no hacerlo en el futuro. Creemos que este punto sin ninguna duda merece el puesto número uno en prioridades para nuestras fuerzas armadas. Hasta aquí nuestro top 5 amigos. Si quieren más información sobre las aeronaves de transporte mexicanas u otros temas de los que platicamos en el video de hoy, tienen videos en el canal en donde les ofrecemos un análisis mucho más completo y exhaustivo. Ahora es su momento. ¿Coinciden con nosotros en las prioridades de la defensa mexicana? Son libres de poner su propio top sobre este tema en la caja de comentarios. Como saben, su opinión siempre es importante para nosotros. Muchas gracias amigos y los esperamos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.